Estas en compañía del mejor rapero, no habrá otro como yo, te doy conversación Antes me llamaban de otro nombre, hombre, tú llámame faraón Nadie va a pararme, nadie va a chantarme, fuera del sarcófago salí para quedarme Rapeo día y noche por las calles, sin fin, Monstruo York es donde a mí me gusta vivir Deja de mi un susto, vamos date el gusto, en esta ciudad las luces pillan Vive Monstruo York, ¿qué pasa? ¿lo pillas? Pasan tantas cosas que ni te das cuenta, levántate y baila, ponte a dar vueltas Acabo de salir de mi tumba a gestar, al ritmo de Monstruo York me he de acostumbrar Es donde queremos estar, Monstruo York es total Aquí triunfa todo el mundo, el destino más especial Te imagines jamás, Monstruo York es mío, tú y yo, tú y yo Que todo el mundo diga, vamos junto al faraón Por cada vez que dijeron no, no más pasas Al fin sé quién soy, ven conmigo Monstruita Yo contigo me voy, dime quién eres tú Soy Katy la estrella, esta es mi ciudad Vengo para triunfar, que la música me envuelva y me haga vibrar Tu estilo es genial Me gusta tu mirada, tu sonrisa feliz, mi amor disfruta eres divina Quiero desenterrarme para toda la vida El momento llegó Ya lo estaba esperando, Monstruo York quiero ir Ya estamos tardando Es donde queremos estar, Monstruo York es total A ti triunfa todo el mundo, a ti triunfa todo el mundo El destino más especial, imagines jamás Un mundo es mío, todo el mundo Es donde queremos estar, Monstruo York es total A ti triunfa todo el mundo, a ti triunfa todo el mundo Imagines jamás, Monstruo York es mío, tuyo, tuyo